La 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 Los arbolitos lejos están, los pagaritos se emigraron ya, las florecitas no nos han bajado, pues el sol está escondido y ya no ha salido. La 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 Los arbolitos lejos están, los pagaritos se emigraron ya, las florecitas no nos han bajado, pues el sol está escondido y ya no ha salido. La 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 Florecita no nos han bajado, pues el sol está escondido y ya no ha salido. La 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 ¡Suscríbete al canal!